Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Sonia Medina, enfatizó que los adultos mayores han sufrido mayormente los embates de la crisis humanitaria. Nuestros adultos mayores, personas de la tercera edad, como se les denomina, no han escapado a la crítica y difícil situación que se vive en nuestro país, que se vive económicamente. Son los adultos mayores quienes han llevado la más alta carga del peso de esta crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. En especial en el estado Táchira, hemos conocido el testimonio de personas de la tercera edad que han sido incluso abandonados a su suerte en grave estado de desnutrición, en que sus familias ya no han podido sostener sus comidas, igualmente en los ancianatos que han pedido constantemente la ayuda y la colaboración de la comunidad internacional, de las ONG y de todas las personas de buen corazón que puedan acercarse para por lo menos sufragar en algo lo que tiene que ver con el pan de cada día. La parlamentaria destacó que hoy las pensiones son sinónimo de hambre y miseria. Es noticia.